Seamos realistas, no tiene muy buena pinta esta semana en términos de contenido. Sí que es cierto que van a añadir un par de cositas, un par de mecánicas y un par de cambios nuevos a My Hero Academia de Stronger Hero, pero lo que sería el nuevo personaje no está para nada confirmado. De hecho, lo más normal sería que no apareciese ningún nuevo personaje. Cosa que a mí, personalmente, no es que me haga mucha ilusión, pero al mismo tiempo sí que es cierto que es algo que no me viene del todo mal. ¿Por qué? Porque, obviamente, cuanto más tiempo tenga para ahorrar para futuros ballers, pues más preparado llegaré, con más monedas llegaré y, obviamente, más probabilidades tendré de sacar a dicho personaje. Actualmente estoy en 70 y pico de Pity, ya lo sabéis, ahora hablaremos un poquito de esto, lo cual significaba que este personaje sí o sí lo iba a sacar en el momento en el que saliese posiblemente no. Bueno, posiblemente no, a lo mejor no, lo más normal sería que no, ya sabéis mi historial. Y, básicamente, tendría que tirar, pues bueno, esos tres multis para sacar al personaje, pero sí que es cierto que me hubiese gustado que esta semana tuviésemos un nuevo personaje, porque estas dos semanas han sido bastantes osillas en términos de contenido. Sin embargo, no hay nada confirmado aún. Vamos a hablar un poquito de lo que a mí me gustaría que apareciese, pero lo más normal, insisto, sería que apareciese un banner de rerun. Lo más normal sería que apareciese el rerun de nuestro querido amigo Aizawa, pero esperemos que una cosa no quite la otra y que dentro de dos semanitas sí que tengamos un nuevo banner, si es que no lo tenemos mañana. Así que, vamos allá, vamos a hablar de las noticias, como siempre, para ello, como siempre, pues vamos a ir a lo que sería el periódico, ¿no? Nada más entrar en el juego, le damos a News, y aquí vemos todos los cambios de este mantenimiento. Insisto, no he mirado la versión latina, latina, no he mirado la versión americana, pero entiendo que tendrá más o menos lo mismo. Por lo más general, varía un poquito, pero prácticamente siempre es lo mismo, excepto cuando hay algún tipo de anuncio más. Pero en este caso es que no hay ningún tipo de anuncio de nada, ¿no? De ningún personaje, ningún tipo de pista, por lo menos aquí no hay absolutamente nada, ¿no? Pero bueno, vamos a tener nuevos eventos para esta semana. No sé si a mitad de semana habrá mantenimiento como tal, pero obviamente, pues bueno, nuevos eventos, nuevas recompensas, ya sea en forma de minijuegos, ya sea en forma de eventos jugables. Ya veremos qué es lo que nos traen. Esta semana hemos tenido también el nuevo login, cosa que suele ocurrir... Bueno, el nuevo login, sí, de nuevo el mismo login de siempre, cosa que suele ocurrir cuando va a aparecer un nuevo personaje, pero de nuevo no os lo puedo confirmar. Así que, pues bueno, no sé si con nuevos eventos contarían también el login que entró esta semana, pero ahí lo tenemos, que nos va a dar unas cuantas hero coins y también unos cuantos tickets para varios banners, ¿no? Bueno, aparte nos hablan de que se ha optimizado la pop-up window esta que aparece clicando en los miembros de la alianza. Lo veremos ahora mismo y de paso os hablaré un poquito sobre lo que ha pasado respecto a mi alianza actualmente. También han cambiado el avatar del Supercop de Davi, parece ser que había algún tipo de error, o había algún tipo de fallo, no es algo en lo que me hubiese fijado, sinceramente, la verdad. Han añadido también una descripción al talento de Akurazi, o de básicamente de Akurazi, no sé exactamente, es como... como puntería, creo que es como puntería, en el modo de juego Roguelike. Ya sabéis que no lo he tocado, cosa que me da bastante rabia, porque es un modo de juego que me llama un montón la atención, pero como los días en los que salió estuve con bastantes problemas, creo que fueron de salud en esos momentos, con las muelas y demás, realmente no lo he tocado para nada y me ha servido de excusa para no tocarlo durante todo el mes. Intentaré darle caña antes de que desaparezca porque es importante, queda muy poquitos días para que termine el mes, y eso significa que tenemos muy pocas chances para conseguir las recompensas. Y por último, algo que realmente me ha gustado muchísimo, es que han añadido una función de free trial, de probar al personaje gratis, de modo limitado, en arena. Cosa que me gusta muchísimo, porque esto nos va a permitir probar a los personajes en PvP antes de tener que sumonear por ellos, cosa que me parece realmente increíble. No sé en qué aspecto lo podremos probar, no sé si podremos... imagino que lo podremos probar en partidas normales o algo por el estilo, pero la verdad es que es algo realmente muy, pero que muy bueno, porque, bueno, ya no voy a necesitar que nadie me preste las cuentas para poder probar al personaje, al menos en PvP. Para PvE cambia un poquito las cosas, sobre todo para poder testearlo bien y básicamente utilizarlo en las distintas COPs que tenemos en el juego, pero bueno, para PvP la verdad es que me viene, y por lo menos a mí, increíblemente bien. Vamos a revisar un poquito lo que sería el tema de la alianza, y de paso aprovecho para deciros que actualmente he dejado el Betis. ¿Por qué? Pues porque lo que es el sistema de guilds en este juego está totalmente muerto. Exacto. Para mí es una completa lástima, de verdad, o sea, me da muchísima, muchísima rabia, porque el Betis es un proyecto en el cual estaba bastante metido, estaba muy ilusionado y me gustaba, pero sí que es cierto que mientras los desarrolladores del juego no nos permitan introducir jugadores de otros servidores, el servidor 5 está totalmente monopolizado por lo que sería esta hermandad. En las últimas semanas, varios de mis miembros, de varios de los jugadores de mi hermandad, han estado dejando la misma en pos de básicamente entrar en esta y así conseguir mejores recompensas. Y es que no sé si lo sabéis, pero las recompensas de las guild wars cuando estás en la guild más alta, pues básicamente llegan a auténticas barbaridades como esta que estáis viendo por aquí. Y es que semanalmente podríamos conseguir una carta que tendría una probabilidad del 8% de CDX o sin más, al menos una carta de 5 estrellas cada semana, lo cual es una barbaridad. Obviamente para esto aún va a faltar algo de tiempo, como estáis viendo por aquí, actualmente la guild está en 2030 puntos, pero poco a poco va subiendo. ¿Qué es lo que pasa? Que en nuestra guild hasta el momento era imposible que subiese. El Betis estaba estancada porque teníamos el día de la semana en el que ganábamos y el día de la semana en el que perdíamos, porque siempre nos enfrentábamos o a las guilds que son las filiales de esta guild o a esta guild. Esta guild nos partía la cara y las otras guilds les ganábamos. ¿Cuál es el problema? Pues que obviamente estábamos permaestancados y era totalmente imposible de que de alguna forma pudiésemos llegar a subir a ligas más altas y aspirar a mejores recompensas. Por ello, pues muchos jugadores optaron por eso, por pasarse a esta nueva guild, por pasarse a la guild dominadora del servidor, pero en el caso, y esto lo sigo diciendo desde que me salí en su momento y lo llevo diciendo en toda esta semana de directos en la cual he estado mencionándolo, en el caso de que por lo que sea se vuelva a permitir que los jugadores de otros servidores, bueno, se vuelva a permitir, no, se permita que los jugadores de otros servidores entren en una guild que no sea de su propio servidor, ya os adelanto que retomaré la guild sin ningún tipo de problema. De hecho, sería lo que me gustaría, porque sí que es cierto que estábamos estancados, pero es que también era un estancamiento en el que cada vez menos jugadores de los que estábamos en la hermandad jugábamos. Actualmente solo habían activas, creo que eran 13 personas, de las 40 y pico que pueden estar dentro de la guild, lo cual es realmente preocupante. Es totalmente comprensible también, mucha gente ha dejado de jugar, mucha gente se ha aburrido del juego, y el hecho de que no puedas, insisto, meter a gente que vaya entrando nueva porque entra en el servidor 187, pues obviamente lo que es la guild se queda sin miembros, y es algo totalmente inevitable. Así que sin más, una lástima, vamos a revisar un poquito ya que estamos por aquí el View Info, es que no pone nada, simplemente se supone que habría un desplegable, pero creo que es esto, creo que es simplemente esto, pero no sé exactamente a qué se refiere con eso. Pero insisto, también tendríamos esa nueva mecánica para probar al personaje, lo cual entiendo que también me deberían dejar probar a Endeavor, pero no sé si está por aquí, igual en training o algo por el estilo, pero claro, es que yo a Endeavor lo tengo. No sé si tendremos alguna forma de probarlo. No sé, saldremos de dudas mañana seguramente, si es que sale un nuevo personaje, y si no sale un nuevo personaje, pues tendremos que esperar un poquito más, o que alguien que no lo tenga me lo confirme, que se puede utilizarlo. Pero a priori, a partir de ahora, el personaje del banner Featured que esté en este momento, se podrá utilizar de forma totalmente gratis en arena para que lo podáis testear. Insisto, a mí esto realmente me encanta. Actualmente, banner de Endeavor que desaparece hoy, os recomendé que lo intentaseis sacar doble S, triple S o todo lo que pudieseis. Es uno de los mejores personajes del juego, con muchísima diferencia. ¿Cuántos multis le tiré? Le diré 7 multis. ¿Cuántos Endeavor me salieron? Ninguno. Ya sabéis que bueno, sí, me salió David el primer multi, Casessin, cállate, qué suerte tienes. No, o sea, soy un completo desgraciado. He tirado 7 multis intentando sacar un Endeavor, bueno, realmente intentando sacar dos y me he comido un rabo enorme, pero literalmente enorme, sacando en plan de los típicos, creo que fueron, bueno, lo tenéis en el canal, fueron del palo que me daban los personajes asegurados y ya está. Nada extra, pero absolutamente nada extra. Un multi con un B, otro multi con un B, un multi con un A y ya está. Y eso es lo que me llevaba. Cosa que ha sido una completa putada. Este banner desaparece, ¿cuándo volverá? No se sabe. Y hablamos de lo que creemos que aparecerá mañana o de lo que yo creo que aparecerá mañana. Todo apunta a que tendremos un rerun. ¿Por qué? Pues porque a pesar de que en alguna ocasión no han anunciado el nuevo banner con el nuevo personaje, sí que es cierto que siempre, cuando hemos tenido este mantenimiento, ya teníamos aquí los chips del nuevo personaje y si nos metíamos en el menú de los personajes, también aparecería por aquí, ¿no? Si en este caso, pues bueno, hubiese salido Toga o Mirio, aparecería aquí, a pesar de que no hubiese ningún tipo de anuncio oficial. En este caso, no está. No significa que no vaya a haber un banner nuevo mañana con un nuevo personaje. A lo mejor significa que han aprendido a programar, cosa que me extrañaría bastante, y que son capaces de esconder el personaje antes de que salga oficialmente, lo cual estaría bastante bien. Pero todo apunta, si es que funciona como estamos acostumbrados hasta el momento, que esta semana no tendremos un nuevo personaje. ¿Eso qué significaría? Pues que tendremos un rerun de Aizawa, seguramente. Tendríamos a Aizawa, y posteriormente el siguiente rerun sería el de Stain. ¿Qué me parece esta noticia? Insisto, me gusta, porque obviamente puedo estar más preparado para futuros banners. Son dos semanas más de ahorro, pero sí que es cierto que como creador de contenido es algo que me limita muchísimo. Si no me sale un nuevo personaje, yo también tengo bastantes limitaciones a la hora de hacer un vídeo, a la hora de intentar traer contenido al respecto. Sí, puedo traer bastantes guías de personajes que aún no he traído, pero bueno, creo que me entendéis en el sentido de que me cuesta un poquito más traer un contenido que sea más llamativo, más novedoso, ¿no? Hablar de un nuevo personaje siempre llama más la atención. De hecho, pues bueno, ya habréis visto la miniatura de este vídeo. Que iban a ser mis apuestas para lo que pensaba yo que iba a salir esta semana de Banner, que sería o Mirio o Toga. Eran los dos personajes que más esperaba que saliesen. Toga tendría más papeletas en el sentido de que, bueno, la anunciaron junto con Davi o salió en promociones junto con Davi. También junto con Muscular, entonces podría haber salido Muscular también o podría salir Muscular, llegado el momento. Pero bueno, mi apuesta y lo que más me hubiese gustado que pasase sería la aparición de Mirio, uno de los personajes a los que más ganas le tengo junto con San Iter y también una posible nueva versión de Deku que espero que acabe apareciendo, ¿no? ¿Es una mala noticia que no haya un Banner mañana nuevo? Pues no, no realmente. El hecho de que bajen un poquito el ritmo de los personajes nuevos supongo que se agradece bastante para poder intentar conseguirlo siempre y cuando vayan saliendo con relativa frecuencia, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, vamos a estar para las personas que ya teníamos a All Might y que ya teníamos a Endeavor, pues son un mes prácticamente de contenido en el que no hay nada nuevo. Tenemos los minijuegos, tenemos tal, tenemos el farmeo habitual de entrar a las COPS, de entrar a PvP, etc. Pero bueno, es lo que hay. Hablando del tema del PvP y de las COPS, recordad que el Mock Trial se va a resetear, se resetea a priori el día 29 a las 5 de la mañana, de hecho se resetea hoy. Se resetea mañana, se resetea mañana a las 5 de la mañana. No lo he tocado, no lo he tocado, cosa de la que me arrepiento muchísimo porque las recompensas que hay en este evento de verdad son muy pero que muy buenas. Entre ellas las del pase y aparte, lo más interesante, las del ranking. Las del ranking que bueno, ya estáis viendo aquí la auténtica barbaridad que podéis conseguir. En el próximo Mock Trial, cuando ocurra, que espero que sea el mes que viene, espero que ya pueda rankear, si es que me apetece más jugar a este modo de juego que en su momento pues me llamó mucho la atención, pero insisto, como me pilló enfermo y demás, pues una cosa llevó a la otra y no lo he tocado. Así que sin más, lo testearé si tal durante el día de hoy. Mosquito. No lo he pillado, pero bueno, lo testearé si tal durante el día de hoy e intentaré conseguir esas cuantas, esos cuantos tickets porque obviamente, pues bueno, pillar tickets siempre renta, pero absolutamente siempre renta, así que lo intentaré conseguir. Por lo pronto, no hay mucho más que decir. Esta semana, pues aparecerán nuevos eventitos, los típicos del megáfono, entras aquí, le das cuatro minijuegos, etcétera, etcétera, etcétera. Y a priori, si no hay nuevo personaje, pues será, estaremos a la espera de que ocurra algo realmente interesante, ¿no? No creo que haya un nuevo modo de juego ni muchísimo menos, pero podría ser, podrían llegar a sorprendernos, ¿no? Nada más, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, si ha sido así, por favor, dale un pedazo de like, suscríbete al canal para más contenido diario o intentaré diario de My Hero Academia Strongest Hero, tengo mis limitaciones dado al contenido del juego y poquito más, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, nos vemos en el próximo, hasta luego.